Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal El Viajero a Soto. Mi nombre es Kevin Umanzor. En este día les traigo las últimas actualizaciones de todo lo que se está dando con los cheques de estímulo y el desempleo. Antes de comenzar mi video, estaré hablando sobre la rifa que estaré haciendo este domingo. Daré más detalles al final del video. Así que muy pendientes a esos detalles. Ahora voy a comenzar con el video y voy a comenzar con el tema del desempleo, donde hay estados que se están uniendo a la precalificación para obtener el beneficio de desempleo de 300 dólares. Estos dos estados que se unieron el día de hoy son Alabama y Tennessee. Aquí les voy a estar dejando la lista de los estados que ya están precalificados y que pronto estarán aprobados por FEMA. También les voy a estar dando la lista de los estados que ya están aprobados. Aquí la pueden ver la lista. Estos estados ya están aprobados y el primer estado que ya dio los beneficios fue Arizona, como se los dije en el video de ayer. Así que esas son buenas noticias. Y si a ustedes les gustaría observar si su estado va a ser aplicable o no aplicable, les voy a estar dejando el enlace para que ustedes puedan entrar al website, a la página web y poder observar si su estado está en proceso de precalificación o lo va a hacer muy pronto. El sitio web se llama unemploymentpa.com, pero les estaré dejando el enlace en la descripción del video. Así que muy atentos a eso. Otra de las noticias que me gustaría dar, aunque no es muy buena, es que el Departamento de Labor de los Estados Unidos dio el número de personas que están pidiendo beneficios de desempleo el día de hoy. Es 1.1 millón de personas que se están uniendo a los 28 millones de personas que ya están en desempleo o que ya están buscando los beneficios de desempleo. Ahora les voy a estar leyendo la nota. Como ustedes ya saben, el desempleo sigue aumentando. Ha aumentado más de un millón durante la semana que finalizó el 15 de agosto después de caer por debajo de ese marcador una semana antes. Había sido menos de un millón hace una semana, pero ahora volvimos a subir a más de un millón. Una noticia decepcionante, ya que esto apunta a una recuperación económica más difícil. Los reclamos semanales de desempleo llegaron al 1.106 mil millones ajustados estacionalmente, según el Departamento de Trabajo publicados hoy jueves. El informe de reclamaciones de la semana pasada fue el primero en caer por debajo de un millón, después de 20 semanas por encima de ese nivel, sin precedentes. Los economistas esperaban que esa cifra caera a menos de 900 mil, pero más bien subió. Pero bueno, hay que seguir adelante y esperemos que la economía se pueda recuperar poco a poco. Por ahora no podemos hablar de una recuperación pronta, pero se está haciendo lo posible para tomar las medidas necesarias para uno protegerse. Estaremos observando qué pasa en las próximas semanas. Ahora pasaremos con los paquetes de estímulo, donde Nancy Pelosi, como ustedes ya saben, hará una votación esta semana, el sábado, para una propuesta solitaria para el correo de los Estados Unidos, que son 25 billones de dólares. Pero a todo esto, varios demócratas le han mandado una carta a Nancy Pelosi, donde dice lo siguiente. Así como ustedes ven ahora en la carta, ellos están diciendo que tienen que buscar la forma para no solo hacer una sola propuesta. Pueden hacer una propuesta o otra fracción de propuesta para el desempleo. Y les voy a estar dando partes importantes de esa carta. ¿Ok? Como ustedes ya saben, Nancy Pelosi se rehusaba a la negociación de que hubiera un paquete de estímulo por fracciones o por partes pequeñas. Ella quería que fuera un paquete de estímulo por completo. Pero a todo esto, ella cambió de opinión en los últimos días. Ella últimamente dijo que hasta está disponible para hacer un paquete de estímulo más pequeño y cortarlo a la mitad y que sea por un trillón de dólares más o menos. Por eso, los mismos demócratas están tratando internamente en que Nancy Pelosi pueda hacer fracciones de paquetes de estímulo. Y todo esto lo mencionan en la carta que ya les mostré, pero ahora les voy a mostrar partes importantes de esa carta. Y aquí dice lo siguiente. Debemos incluir una extensión para el memorándum de evicción y evitar el desalojo. Después dice lo siguiente. Debemos ayudar a los pequeños negocios con un programa que ya no conocemos, que es el PPP, y dar más fondos para que se pueda dar y empezar una vez más ese programa. Después dice lo siguiente. Hay que dar más pagos directos a todos los americanos y ayudar al pueblo estadounidense. Después en esta carta pueden ver al final que dice ya no estamos para juegos políticos. Debemos pasar un pedazo de la legislación por lo menos y mostrar que tenemos compromiso de continuar ayudando y tratar de alcanzar una y tratar de alcanzar una negociación que sí ayude a todos los americanos. Esto es lo que dice la demócrata Cindy Axner y esto ha sido respaldado por muchos demócratas en los últimos días. Casi 50 demócratas han respaldado esta carta de ella. Así que es muy importante de que esta carta pueda tener un poco de relevancia y que cuando la casa de representantes se vuelva a reunir este sábado en el congreso no sólo hagan una propuesta para ayudar a la oficina de correos sino que también hagan algo sobre el desempleo y también los cheques de estímulo. Esperemos que lo hagan por lo menos por fracciones aunque sean fracciones pequeñas pero que ayuden en algo que puedan hacer no que sólo se enfoquen en una cosa. Yo sé que la oficina de correo es muy importante ya que es algo que nos da el servicio a todos los estadounidenses pero también necesitamos la ayuda económica para que este país siga a flote ya que estamos en una crisis nunca antes vista en todo el país. Así que amigos este es el reporte que les quería dar el día de hoy. Si les gustó el vídeo denle un me gusta, compartan el vídeo con amigos o familiares o hasta en las redes sociales eso lo apreciaría de corazón. Ahora voy a pasar al sorteo. El sorteo de la rifa de 500 dólares que le estaré dando a cinco personas 100 dólares lo haré este domingo a las 5 de la tarde hora de florida pero si ustedes están en texas o luisiana son las 4 de la tarde. Si ustedes están en california van a ser las 2 de la tarde así que recuerden las reglas del sorteo son que ustedes me tienen que seguir en instagram mandarme un mensaje con su nombre apellido y número telefónico así yo voy a poder ponerlos en la lista y no equivocarme ya sea con el nombre o con el número de teléfono van a ser la forma de identificación para yo poder tener un sorteo justo y que todo el mundo pueda participar. Así que amigos muchas gracias por todo estaré dándole un seguimiento a todo esto y si hay algo relevante estaré haciendo otro vídeo ya sea hoy más tarde o hasta mañana así que amigos muchas gracias chau chau